buen día bienvenidos al seminario cómo hacer un informe de laboratorio los integrantes cristian garcía brian navarro julian apolo oscar roa y es un preto pertenecientes al grupo de física 3 ondas y física moderna de la universidad francisco josé de catas el contenido del seminario va a ser dividido en cuatro puntos primero vamos a ver qué es la definición qué es un informe de laboratorio y cuáles son los objetivos del informe luego la estructura del informe vamos a ver qué cuáles son las partes de un informe de laboratorio como tercer punto tenemos un par de ejemplos prácticos para poder identificar lo aprendido en el anterior punto y por último unas conclusiones y las referencias entonces qué es un informe de laboratorio la definición de un informe laboratorio nos da que es un documento que describe el progreso o resultados de una investigación científica o técnica la información presentada debe permitir a un lector calificado juzgar evaluar o proponer conclusiones y recomendaciones de una manera menos técnica un informe del laboratorio es si un documento que se realiza después de haber realizado un experimento en este caso pues el estudiante es el que debe presentarlo y en este tiene que dar cuenta los resultados esperados de los objetivos que se propusieron en el mismo experimento estos resultados se deben dar una forma clara precisa puede ser gráficos tablas o de una manera muy ordenada que no teniendo en cuenta pues la ortografía y las referencias gramaticales el informe pues debe tiene que tener el informe debe pues dar cuenta de los principios leyes o teorías que se utilizaron para la resolución del experimento sea netamente investigó sea netamente investigativo o experimental debemos tener en cuenta que existen diferentes estilos de informes pues lo cual depende el objetivo de cada experimento o en nuestro caso de las órdenes o especificaciones dadas por el docente luego pues además de los objetivos ya mencionados tenemos identificar los aprendizajes alcanzados con el fin de tenerlos en cuenta para posteriores prácticas o posteriores proyectos de investigación identificar aquellos aspectos negativos o desfavorables que requieran ser modificados para futuras prácticas compartir información que permita plantear a la comunidad educativa el trabajo realizado o los logros alcanzados también compartir con el docente avances o limitaciones en el proceso de investigación y recibir una síntesis o feedback de los aspectos más significativos del proyecto realizado ahora vamos a ver la estructura que debe tener o debería tener un informe de laboratorio bueno ahora vamos a hablar de la estructura del informe de laboratorio es importante tener presente que para nuestro informe de laboratorio debe tener en una estructura clara definida, ordenada y también que no sea muy compleja ya que este informe de laboratorio nos va a servir a las demás personas que tengan un experimento relacionado o una información relacionada con el tema que nosotros estemos realizando pues para base, para investigación entonces es muy importante la estructura de nuestro informe laboratorio ya que pues nos ayudará a nosotros también a que estemos haciendo nuestro informe bien pues tenemos nuestros pasos a seguir y pues también ayuda a las demás personas a guiarse entonces eso es lo más importante en nuestro informe laboratorio cabe aclarar que la estructura que nosotros definimos no es la única ni ni la más la más verdadera para usar sino que pues fueron los puntos que nosotros nos pareció importante utilizar pues en nuestra estructura de informe laboratorio si se buscan algunos ejemplos pues pueden haber puntos que no coincidan que tal vez estén unidos o lo separen de otra forma entonces no es la única la única estructura ni la base para para escribir todos los informes pero si es una estructura como lo mencioné anterior pues es un poco definida o clara y es muy amigable para que las personas lo puedan entender la estructura que definimos tiene aproximadamente tiene 10 puntos que son los siguientes información general resumen palabras clave objetivos de introducción modelo teórico descripción del procedimiento resultados y análisis conclusiones referencias formación general es una información básica del informe es una palabras claves por explicación breve nuestro informe nuestro experimento objetivo el por qué se está realizando este informe nuestro experimento el modelo teórico es información sobre información investigación que tenemos que tener sobre el tema que estamos manejando descripción del procedimiento los pasos a seguir que se van a seguir o se van a realizar en nuestro experimento resultados y análisis conclusiones y referencias pues ya sería como la parte final de nuestro informe laboratorio ya es cuando se hizo todo el procedimiento experimental pues se obtienen los resultados se analizan se dan las conclusiones referentes a los objetivos y se hace referencia a la investigación que pues creo buscamos para nuestro nuestros procedimientos en cada punto estos se van a tocar un poco más a detalle en las siguientes diapositivas entonces información general es la primera parte de nuestro informe y podemos decir que es como la regla general para tu informe laboratorio el porqué comencemos que en nuestra información general debe ir el nombre del laboratorio y el número del laboratorio que se hizo esto nos va a dar pues el indicativo de que se está haciendo en ese o que se hizo en ese experimento entonces pues va a ser una base para las personas que leen o para el docente que va a realizar una codificación sobre esto porque pues ya con el solo nombre ya le da una base de que se realizó el experimento y se da una guía de que se va a encontrar más o menos durante todo el informe laboratorio integrantes del grupo las personas que realizaron este experimento es importante ya que si alguien lo va a usar pues puede diferenciar los integrantes del grupo un poco más académico sería pues el nombre del profesor la asignatura tal vez se puede poner el tema que se está manejando el movimiento rectilíneo calle libre ondas etc etc la fecha de realización y la fecha de entrega entonces son como los indicadores esta información lo que nos indica como que quienes hicieron que pues para hacernos una idea de lo que vamos a encontrar los demás puntos esta información se puede ubicar pues nosotros vimos como de las formas que sería como la encabezada entonces sería la parte superior de la primera página donde pues ubicamos toda esta información y se quedó pues a continuar con los demás puntos que se van a deber a continuación otra forma sería ponerlo en una sola página esta información general que sería como nuestra portada después se distribuya en los espacios para que quede ordenado y sea claro esas son como las dos formas que podríamos pues ubicar esta esta información general a continuación vamos a hablar del resumen en la estructura de un informe de laboratorio es importante tener en cuenta que el resumen debe exponer de manera clara lo que se realizó en el laboratorio cuál fue el propósito y las conclusiones a las que llegaron este debe tener entre mínimo ocho y quince líneas y también debe tener algunas de las palabras importantes del laboratorio cuando este sea traducido en inglés el resumen será la parte llamada abstract las palabras clave son algunas de las palabras que identifican y escriben lo que se realizó en el laboratorio máximo se deben utilizar tres palabras y en el informe del laboratorio al momento de ser traducidos serán llamadas keywords esto es importante ya que cuando se va a realizar una publicación en una revista permite a más personas conocer el contenido del informe aunque es un aspecto opcional para los informes del laboratorio pero si son necesarios tanto el abstract como los keywords en una publicación de revista los objetivos estos representan los alcances que tiene la práctica en cuanto a las formulaciones y verificaciones de hipótesis o ecuaciones se recomienda que deben ir en verbos infinitivos y son muy importantes porque describen para qué se realizó el experimento y cuál fue la meta del mismo introducción en esta se exponen las motivaciones del trabajo se mencionan los objetivos perseguidos en la práctica y se responde a preguntas muy importantes como por ejemplo qué cantidades físicas deben ser determinadas qué leyes físicas deben ser verificadas qué fenómenos deben ser estudiados asimismo se debe incluir la mínima explicación teórica que permite la comprensión del trabajo y la aplicación de esta información al experimento específico al final de la introducción se debe indicar el objetivo de la práctica lo cual permitirá la vinculación de la introducción con la siguiente sección y a este nivel del informe de laboratorio aún no se deberán indicar ni los resultados ni las conclusiones obtenidas buenos días mi nombre es Oscar Roa y vamos a seguir con la parte del marco teórico entonces dentro del marco teórico se evidenciarán los conceptos o teorías las cuales se estuvieron manejando durante la práctica de laboratorio y que fundamentan el procedimiento del libro también en este ítem se enuncian los materiales que se utilizaron en que se describen los pasos a seguir para llegar a la meta u objetivo final de la práctica podemos sintetizarlo en que se dispone de manera corta las teorías y las hipótesis que se van a comprobar que son la base para la realización de la práctica además se debe tener en cuenta que lo mencionado aquí debe estar referenciado seguimos con la parte de la descripción del procedimiento entonces en la descripción del procedimiento se explican los métodos utilizados para la realización del laboratorio se enumeran las ecuaciones en caso de tenerla las ecuaciones que incluyen empleadas para obtener los resultados finales además de la descripción como tal del desarrollo de la práctica en este ítem generalmente se hace como voy a lo decir una breve descripción de todos los elementos de los materiales que se usaron en paso a paso el cual se realizó para poder continuar para poder desarrollar la práctica entonces nuestro siguiente ítem es la parte de resultados y análisis dentro de resultados y análisis tenemos que es el proceso en el cual se registran los datos y a partir de ellos se realizan sus respectivos análisis como sugerencia se da el consejo de tomar los datos y que estos sean registrados en tablas además de presentarlos de forma gráfica con el respectivo análisis que corresponde en esta parte también se debe responder a las preguntas planteadas en la guía por otro lado si se presenta dificultades o errores durante el procedimiento de la misma se recomienda explicar por qué pasó eso por qué sucedió los errores finalmente llegamos a las conclusiones del laboratorio dentro de las conclusiones son aquellas que se representan son aquellas que representan el cierre del laboratorio las conclusiones deben ser coherentes concisas y coincidir con el número de objetivos propuestos de igual manera estas corresponden a procesos realizados en el laboratorio y se pueden incluir aquellas que realicen sugerencias para mejorar el experimento si son pertinentes pasamos a la parte de las referencias en las referencias esta sección debe encontrarse todas las puentes utilizadas para la realización de los análisis y para donde se citan o de donde se toma información información para el marco teórico dentro del manual del laboratorio pueden haber libros sitios web manual de equipo normas entre otros generalmente la norma que se utiliza es APA sin embargo depende de los requerimientos del profesor de igual manera acá en las referencias como lo mencioné anteriormente se debe manejar todos los sitios web donde se toma información y obviamente que estén referenciados bueno ahora para entender un poco más lo que expusieron anteriormente mis compañeros vamos a ver un par de ejemplos de informes de laboratorio el primero que vamos a ver es un informe de movimiento rectilíneo este de la universidad peruana de ciencias aplicadas como podemos evidenciar tiene la sección de información general donde observamos el nombre de la institución el área y la facultad al que corresponden también nos damos cuenta que en este campo está el nombre del informe los autores la carrera y al grupo al que corresponden ahora vemos que en la sección continua se puede evidenciar el resumen del informe donde los autores expresan de forma breve el propósito laboratorio ahora vemos como la sección continua es el resumen del informe donde los autores exponen de forma breve el propósito del laboratorio y las conclusiones que observaron del mismo como observamos en este primer artículo los autores hablan del movimiento rectilíneo uniforme y también del uniforme mente acelerado este pequeño resumen nos da un primer concepto de lo que veremos en el cuerpo del informe como siguiente sección podemos observar las palabras clave que nos ayudan a categorizar y facilitar la búsqueda este informe a las personas a quienes pueda interesar en este informe y en el siguiente que también veremos podemos evidenciar que los autores incluyen el abstract y las keywords que es el mismo resumen y las palabras clave correspondientes pero en inglés ahora observamos la introducción del informe donde obtenemos información más detallada acerca de lo que resuelve el informe y la importancia al mismo para la resolución de la premisa que trata como podemos evidenciar el trabajo de los autores pretende dar a conocer movimiento rectilíneo y nos da diferentes características y más detalle de lo que veremos en el cuerpo del informe como punto siguiente observamos que se tratan nuestros objetivos general y específicos podemos ver como para la definición de estos todos comienzan con verbos infinitivos en ellos se logra evidenciar el alcance de la práctica en este ejemplo vemos que el objetivo general que plantean los autores es a partir de análisis del movimiento rectilíneo y sus derivados es decir el rectilíneo uniforme y el variado se busca presentar los postulados que la definen y los caracterizan para los objetivos específicos podemos evidenciar tres objetivos específicos el primero es establecer claras relaciones entre el cambio de posición respecto al tiempo si son de proporcionalidad directa o inversa el segundo objetivo específico de los autores es calcular la aceleración de un cuerpo en el movimiento uniformemente acelerado a partir de fórmula punto pendiente y DCL para los cuerpos el tercer objetivo específico de los autores es demostrar por medio de gráficas la relación de posición versus tiempo en ambos movimientos ahora en el marco teórico que en nuestro ejemplo los autores titulan marco conceptual podemos ver cómo se expone de manera resumida las teorías leyes o hipótesis que los autores van a comprobar en este informe y que son la base para la realización de la práctica entonces podemos evidenciar cómo dentro del marco conceptual marco teórico vemos que los autores definen el concepto de movimiento donde encontramos una pequeña introducción a este término también también vemos la clasificación del movimiento que este se clasifica en movimiento rectilíneo uniforme y movimiento uniformemente acelerado como podemos observar juntas juntos términos tienen su descripción y su definición en el procedimiento vemos la metodología que los autores utilizarán para desarrollar el laboratorio vemos las ecuaciones utilizadas y el desarrollo del mismo también vamos a evidenciar gráficas tablas y demás valores obtenidos durante la resolución de este laboratorio para iniciar este campo este sección perdón podemos evidenciar que los autores describen los materiales instrumentos utilizados durante el mismo vemos el método de experimentar utilizado vemos los valores obtenidos con las fórmulas utilizadas podemos evidenciar las tablas con los valores obtenidos organizados vemos los cálculos que se realizan y las gráficas demostrando los valores obtenidos vemos diferentes tipos de gráficas donde nos muestran los diferentes valores obtenidos con las ecuaciones y valores utilizados aquí aquí vemos gráficas que nos ayudan a entender la resolución del laboratorio que los autores hicieron una vez descrito el procedimiento vemos como los autores proceden a realizar el análisis e interpretación de los resultados en estos se responde a los interrogantes de la guía y en caso de presentarse dificultades o errores se explica el porqué de los mismos como podemos evidenciar los autores explican cada parte del laboratorio y por qué llegaron a las respuestas que obtuvieron como cierre el laboratorio los autores presentan las conclusiones estas deben ser coherentes y deben coincidir con los objetivos propuestos además deben ayudar a entender los resultados obtenidos y por último y no menos importante encontramos las referencias donde se encuentran las fuentes que utilizaron los autores para realizar el análisis del laboratorio ahora vamos a avienzar el otro ejemplo de informe de laboratorio que tenemos este informe trata de ondas estacionarias y es de la universidad de la costa como podemos observar también contiene la información general donde encontramos la información de la universidad donde se realizó este informe el departamento y área al que corresponden la facultad a la que corresponde y los autores que realizaron este informe también encontramos el resumen donde encontramos una pequeña y breve descripción de lo que trata este informe encontramos las palabras clave y al igual que la anterior vemos el abstract y las keywords encontramos también la introducción donde vemos que este informe trata de ondas estacionarias en una cuerda y vemos un pequeño resumen de introducción es una introducción bastante corta pero la ideal es que sea lo más clara posible para que los demás usuarios que vayan a ver este informe puedan encontrar en este la información que necesiten vemos el marco teórico donde encontramos las leyes que se van a utilizar y todo el marco de referencia al que será que se utilizará en este informe vemos que se verá la definición de ondas estacionarias ondas oscilaciones desarrollo experimental y vemos las actividades para realizar la práctica en este informe podemos observar que tiene imágenes donde demuestran el laboratorio realizado vemos los procedimientos que se realizaron en este laboratorio vemos de una forma más clara y explícita los datos obtenidos en el laboratorio vemos tablas donde relacionan la información obtenida y vemos la sección de análisis resultados y cálculos donde vemos las fórmulas utilizadas y los valores obtenidos si seguimos revisando el contenido de este laboratorio de este informe de laboratorio vemos que contiene explícitamente diferentes fórmulas y valores obtenidos con más tablas ahora vemos la sección de análisis e interpretación de los resultados que los autores en este informe titulan como análisis de preguntas allí vemos cómo los autores realizan la interpretación de los resultados obtenidos y se responden a los interrogantes de la guía y pues vemos que al parecer en este caso tampoco se obtuvo dificultades o errores en el laboratorio vemos el cierre del informe donde los autores describen sus conclusiones vemos que se encuentran cuatro párrafos de conclusiones con una descripción bastante detallada de lo que fue el laboratorio y por último vemos la sección de bibliografía allí se encuentran plasmados los autores o los libros o los recursos donde fue obtenida la información para la realización de este informe de laboratorio y con esto podemos concluir nuestros ejemplos bueno vamos a ver las conclusiones que obtenemos de este trabajo entonces como primera conclusión obtenemos que el informe del laboratorio tiene como función dar cuenta al proceso requerido para la realización de un experimento otra conclusión que podemos obtener de este trabajo es que el informe cuenta con una estructura clara sin embargo se pueden obviar ciertos puntos dependiendo del tipo de experimento también podemos ver que podemos agregar más información en caso de así requerirlo otra conclusión que podemos obtener de este ejercicio es que es importante decidir a detalle el proceso indicado para desarrollar un informe de laboratorio esto con el fin de dar claridad al lector de lo que se busca y de los resultados obtenidos otra conclusión que podemos obtener es que en una práctica de laboratorio el informe es tan importante como la misma práctica pues a través de este se dan las pautas de lo que se realiza en el laboratorio en la práctica de laboratorio por último la última conclusión que obtenemos es que al momento de realizar el informe de laboratorio se debe tener en cuenta que tenga una buena estructura y que sea claro ya que este puede ser información base para otros experimentos que se realicen en el futuro por último y no menos importante les vamos a presentar las referencias que utilizamos para la realización de este trabajo que son las siguientes un informe del centro de escritura de la jabriana que es un informe de laboratorio del centro de escritura de lectura de escritura perdón y una guía para la reacción de un informe de laboratorio de la universidad Simón Bolívar y bueno muchísimas gracias por la atención presta y esperamos que este trabajo haya sido de utilidad para para su propósito para su propósito de escritura